mira ya canto el garete, ahora vamos a una pelea de calle no digan nada, pero esto es legal y no pasa nada estamos ahora terminando el garete y caminando por ahí me encontré la gente que ha ido al estudio que nos sigue, que sigue el contenido, mira la gente de... ahí está el hombre que le dije, prepárate que vas a decir la pauta que estás tirando aquí pues mira, tenemos un mantecado de brunella que es brownie, hotel y almendra y de turrón que es vainilla y almendra y nos pueden conseguir en San Dulce, en el edificio que está marcado ahí está, para que tú sepas, los mantecaditos están buenos, están buenos el hombre lo ha metido ahí, cariño de verdad compáñame, métele mano que esa gente es de aquí mira todos los sabores que tienen aquí me dijiste que estamos, ¿dónde? ¿dónde? ¿tienes redes? estamos en San Dulce, sí, nos sigue en Red Candy Creations y estamos en San Dulce, edificio de Amartes ahí está gente, diganlo el que sabe, sabe yo creo que lo de los caballitos, tú lo grabaste después porque yo como que te vi por los caballitos cuando yo estaba por ahí estamos en el cuarto, son las 7 y 40 y pico venimos a darnos un baño, a refrescarnos, a bajar tarjeta, a cargar batería, a regresar por lo menos el día mejoró, no hubo mega aguacero yo vi noyes y el día estuvo bien caluroso pero no hubo nada así más heavy ahora pues hay un concierto al aire libre y creo que termina la noche con fuego artificial eso es lo que vamos a tener para hoy que un poquito explotado ya no van a querer quién está aquí en el patio porque empieza Toño Rosario es el cierre de la fiesta de hoy así es que la alegría continúa gracias a Giovanni Vásquez aquí en el salón gracias a Giovanni Vásquez gracias a Giovanni Vásquez Gracias por ver el video.